Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5 al 7, dice De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro! gritó. ¡Esa hacha no era mía! ¿Dónde cayó? preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Los profetas, seguidores de Eliseo, estaban cortando árboles para construir un nuevo lugar de reunión, lo que muestra el avance en la obra de Dios. Pero a uno de ellos se le zafa el hacha y se hunde en el río. Pide ayuda a su maestro Eliseo y éste le pregunta dónde cayó. Luego toma un palo y lo tira justo en ese lugar, lo que produjo el milagro del hacha flotando. El filo del hacha simboliza al Espíritu Santo, quien nos da la unción para avanzar. El palo de madera que Eliseo utiliza es una figura de la cruz, el madero, donde Jesús pagó el precio de la salvación. Si te encuentras estancado, sin la unción que te levanta para alcanzar nuevas cosas y crecer, necesitas aferrarte a la cruz. Todo lo necesario para salir a flote está en la cruz de Cristo. Allí Jesús pagó el precio completo para la salvación, restauración, sanidad y para que recibamos la unción que nos da victoria en nuestra vida. En la cruz está la respuesta verdadera para que siempre salgamos a flote. Oremos juntos así. Dios Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz. En ella encuentro la restauración que necesito para seguir avanzando y no hundirme jamás. Declaro que saldré a flote a causa de la unción y la gloria de Dios. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Estamos para bendecirte. Estamos para bendecirte. Estamos para bendecirte. Gracias.